Ahora mismo aquí en Maravilla, Maravilla Cerro, el público. Ahora mismo aquí en Maravilla, Maravilla Cerro, Maravilla Cerro, Maravilla Cerro, Maravilla Cerro, Maravilla Cerro. Todo el mundo conozco, Maravilla Cerro, Maravilla Cerro, Maravilla Cerro, Maravilla Cerro. Esto es lo que hay, polo, polo, polo y picadillo. Todo está fácil aquí. Y aparte los grupos tienen que hacer guati ya. Polo y picadillo. Lo que hay no... Esto es lo que hay por el polo y el picadillo. Mira que lindo está esto aquí. Ah, y perrito no, perrito muy importante, salchicha. Salchicha, polo y picadillo. Es la bronca que hay, no es más nada. Mira que rico está esto. Si todos que estábamos aquí hiciéramos otras cosas y gritábamos otras cosas fuera todo menos, pues no lo va a hacer. Permiso. Mira aquí. Mira que rico está esto. Polo y salchicha, no es más nada. Es Maravilla Cerro. El edificio Petra. Aquí es la tienda, aquí es el Combatientes de América. Cerro Canal. Se calentó el cerro en el canal. Mira que rico está esto. Se calentó. Que dicen que no. Joder, animal. No, 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 no. Cerro Canal. Se calentó. Se calentó. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video